quiero que nos cuente un poco tío porque quien no lo siga en tu vídeo de TikTok vas contando las colecciones que tienes hay una cosa que es que creo que de lo que más le gusta a la gente de tu perfil, que es que tienes la puerta de Caroline en tu casa tío bueno la puerta de Caroline, un intento un intento causas furor, en tus vídeos causas furor como lo hacían me lo viste el loco, cuánto era un poquito eso como este bueno yo en este vídeo en verdad no pensé jamás en mi vida que triunfaría tanto y en verdad casi todos los vídeos que he hecho de Caroline, mira que Caroline es una película de culto pero que tampoco ni arrastra aquí y ya ni yo que sé, ni en el tema del merchandising arrastra tanto como pesadillas de Navidad pero mira yo es una película que no hablaba bien su día creo que es del 2009 y que pasa que una seguidora pues me lo decían mucho oye que esta te gustará te gustará la busqué la busqué y cuando la vi sí que es como una especie de versión oscura de Alicia en el país de las maravillas me moló que te cagas y bueno ya sabéis como en mi piso que yo aquí siempre estoy fregando las cosas y todo el rollo y dije o sea yo aquí queda guapísimo el pasaje y como si ya todavía son pequeñas y pasan bien y tal y digo venga va y luego lo que decimos un loco no es nada sino una loca entonces pues lo digo a mi mujer mujer venga va adelante con ello y yo estoy rodeado de chalados que son mis padres también entonces pues nada papá vamos a hacer esto y si nos leamos ahí y tal y claro no podía hacerlo como la película que es un pasaje muy largo puede ser un armario con una profundidad de 60 pero es divertido y la pequeña cuando viene a casa le encanta pasar por ahí adultos también pasa por ahí va cruzando y es divertido es que me acuerdo de un vídeo que subiste tío que eso parecía el coche con los payasos de los censos que no era más difícil mi suele que ha cruzado por ahí y yo pensaba que hostia no pasa una mujer pasó y pasó de puta madre y muy divertido la verdad es que es una cosa muy guapa yo que siempre cuando he ido a una casa y tal te lo juro siempre he valorado lo que mola la casa en base a la diversión que tiene para un niño si una casa es divertida para un crío esa casa me mola si no es divertida porque no puede correr no puede no sé qué es una mierda ¿sabes? y claro a mí pues no hacía gracia mi hija pequeña no salía del pasaje y bueno y la mayor y cuando traen amigas también se meten ahí dentro y vamos jugando hasta que se caiga una hostia entonces ya llora y ya jugamos otra cosa pero está es una película sí, sí qué guay y la peli me enamoró la peli de Coraline la verdad es que me gustó muchísimo muchísimo es un peliculo a mí me la regaló Juanlu tío de hecho Juanlu regálame cosa os tengo que decir una cosa yo esa película cuando la compré ya estaba descatalogada en España entonces tuve que tirar de ediciones extranjeras claro le compré una edición podaca que había unas letras súper raras que ponía que estaba en español ¿qué pasa? cuando me la llevó pues ese era en español latino si no es mejor uno que otro simplemente que en España pues hablamos en español latino hablamos en castellano y ellos claro ellos no se ven a nosotros y claro no es mejor o peor la cuestión es que no puedo verla en castellano o sea me la tenés cargé un día y cuando me la descargué en castellano me la puse y dije qué repelente la puta niña me pasa lo mismo con la sirenita o sea yo la sirenita solo la puedo ver en latino pero con esta la versión antigua esta que todas son en el latino este que está predispuesto también para otro ahora veo luego sacaron la versión en castellano y es como quítame esta mierda o sea necesito la original sí o sí mira la mierda qué guapa yo no sé si la tienes en 3D en 3D de Coraline es brutal no no pues si algún día tenéis oportunidad de poderla ver en 3D es que vais a flipar con un montón de cosas saliendo de la pantalla los ratones cuando salen por primera vez de la puerta es increíble y ya te digo yo estoy tan acostumbrado al latino que no a mí me pasa a mí me pasa eso con la peli de Bob Esponja tío no puedo verla en España porque el DVD mi padre se lo compró a una persona en la calle entonces claro ah te fuiste a mi cine claro me fui a tu cine me fuiste a mi cine y el tío y en el cine cuando la pusimos estaba en latino tío y ya no puedo decir ya no puedo ver la película de Bob Esponja en castellano tengo que verla en latino Bob Esponja no 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 yo la serie la serie de Deep Spirit 9 que no sé si al final la doblaron toda entera en castellano porque sé que está en alguna plataforma todas las metal tech y creo que tuvieron un redoblaje pero yo en los packs que compré que eran unos packs muy guapos esa estaba en latino y claro yo estoy acostumbrado a Deep Spirit 9 en latino así que con Starter la nueva generación la última temporada no fue en el latino suave que le llaman en el español neutro aunque no lo sea siquiera más un mexicano muy marcado ¿sabes? y es así que claro llevas seis temporadas oyendo nada en castellano con distintos dobladores porque también tuvieron cambios de voces pero bueno te acostumbraba pero claro ese mexicano tan marcado si me decía hostia no puedo me saca y es así que la tuve que ver en inglés subtitulado porque no es que te sacaba de la película pero el resto hay varias que veo en latino y bueno es lo que te digo nosotros hablamos castellano pero bueno cuando te acostumbras a un doblaje ya no puedes oírla de forma diferente a mí ahora me está pasando con Bleach que la han puesto en Disney Plus y la nueva temporada la han puesto en Tereo Latino en los Estados Unidos en español y a mí ya me da mucha pareja su titulado anime si puedo ver la doblada la beleo y me la he visto en latino y me acostumbran muy rápido y me la he visto y me la he visto